Saludos amigos, gracias por acompañarnos en Fuerza Deportiva Stream. Les recuerdo que este programa lo pueden ver en los portales digitales. Ecuador en directo y Quiero TV Ecuador. A continuación, revisemos lo que tendremos en el programa de hoy. La actividad del rally se tomó a Tahualpa en Pedernales Manaví para cumplir con la tercera valia del campeonato nacional. En la parroquia Tahualpa del Cantón Pedernales, se vivió la tercera valia del campeonato rally Manaví. Las incidencias de este evento extremo con Gilda Miranda. 50 kilómetros divididos en tres prime, recorrieron decenas de pilotos de diferentes partes del país en las categorías guitaras, autos, cuadrones y motos. En lo que fue la tercera valia del campeonato rally Manaví. El lugar escogido fue la parroquia Tahualpa del Cantón Pedernales. Gracias a Dios, todo sin novedad, se lo está tomando de la mejor manera. Los pilotos están participando mucho más que el año anterior y esa es la idea. Por segundo año consecutivo, las emociones del rally se la vivieron en esta provincia costeña. Hubo accidentes durante el trayecto, pero no de gravedad. Como vemos, a este piloto que tras caer junto a su moto, se levanta y continúa la carrera. En la categoría Vitara a todo terreno, Yeltsin Zambrano de Santo Domingo de Los Áchilas fue segundo. Fue un rally muy divertido, muy bonito en realidad. Fueron tres primes, el primero y tercero, gracias a Dios y mecánico, la familia, el vehículo, gané la categoría. Primero y tercer prime. El segundo prime tuve una falla que me costó dos minutos, pero al final pude recuperar y quedé en segundo lugar. Patricio Rosado del Team Fortaleza de Santo Domingo se ubicó en tercer lugar en la categoría Racer. El mismo sitial le correspondió a Marcelo Vélez, pero en la T2. Sí, ¿para qué? Bien, vamos mejorando, vamos mejorando. Esto es de a poco, de todas maneras, esto se va viviendo carrera a carrera y poco a poco se va desplazando mejor en la pericia del volante. Bueno, en el campeonato venimos nosotros punteros, nos hemos podido posicionar en la primera y segunda manga, en primer lugar, pero en la primera y segunda etapa, y hoy día sí tuvimos un inconveniente con el vehículo y logramos un tercero. El paisaje natural y las viviendas de la parroquia Atahualpa fueron testigos de otra jornada extrema y llena de adrenalina.